Hola, ¿cómo están? Les habla Rubén Darío Jaramillo. Estamos hoy aquí en Arequipa, Ciudad Blanca, Ciudad Hermosa de Perú y de un grupo de líderes espectaculares que son ejemplos, líderes, que apenas llevan un par de días y ellos nos van a dar su propio testimonio y sus resultados. O sea que aquí estamos con, primero, José Carrión. José Carrión, ¿cómo estás, José? Un abrazo. ¿Qué rango eres? Tres estrellas. Tres estrellas. ¿Hace cuánto comenzaste, José? Hace un mes. Un mes. Tres estrellas. Esto es un ejemplo. José, quiero darte la mano, mi hermano, y bendecirte porque te declaro que vas a llegar a la estrella que todavía no hay. Siete. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Héctor López. Excelente, mi campeón. ¿Cuándo empezaste? ¿Qué rango eres? Comencé hace 33 días y soy tres estrellas. Campeón. Te quiero felicitar igualmente. Quiero que se vea eso. ¿Por qué líderes? 33 días, tres estrellas. Una estrella por semana y media, aproximadamente. No voy a preguntar el cheque, ¿no? Porque ese cheque está grande, está grande. ¿Y tú, mi campeón? ¿Cómo te llamas tú? Juan Moreno. Juan Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en allí? ¿Qué te parece allí? Muy feliz. ¿Contento en allí? Muy contento. ¿Qué rango eres? Dos estrellas. Dos estrellas. ¿Cuánto llevas? Veinticuatro reyes. Veinticuatro. Quiere decir que en los mismos 31 vas a ser tres. Yo le declaro ya, hermano. Súper bienvenido. Es chévere. ¿Y tú? Buenas noches. ¿Cómo estás? Mi nombre es Milka Pasa. Actualmente estoy jugando en el rango de tres estrellas. Tres estrellas. Menos de un mes. Menos de un mes. Líderes, esto es un ejemplo. Yo quiero felicitar a todos estos líderes. ¿Por qué? Porque están haciendo que las cosas pasen. Están bateando. Y eso quiere decir cambio, metas y sueños. Cambios para llegar a cumplir las metas y los sueños que queremos. ¿Y tú, líder? ¿Cómo estás? ¿Cuánto llevas? No sé, Carlos. Treinta y tres días. Treinta y tres días. ¿Y cómo estás? ¿Qué rango eres? Una estrella. Una estrella. Excelente. Súper porque, miren, el rango más difícil es una estrella. Apenas tú pasas a la estrella, te fuiste. Tres estrellas. Excelente. ¿Y tú, mi gran líder hermosa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vilma Aparicio. Vilma Aparicio. ¿Qué rango eres, Vilma? Tres estrellas. Tres estrellas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué edad tiene mi hermosa reina? Tengo 72 años. Setenta y dos años, tres estrellas. ¿Cuándo entraste? El 20 de octubre. ¿Cuántos días? Cuarenta días. Cuarenta días, tres estrellas con setenta y tres años. Dios te va a bendecir muchísimo. Eres un ejemplo para todo el mundo. Y tú, mi campeón, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Tu nombre? ¿Cómo es? Mi nombre es Carlos Castellano. Carlos. Carlos, cuéntanos de tu proceso en Agi Technologies. ¿Cómo te ha ido? Treinta días. ¿Treinta días hoy? Una estrella. Una estrella. Campeón, igualmente. Te quiero felicitar. Pero a esta mujer yo le quiero dar un abrazo. Ya le he dado dos. Es que no puedo creerlo. Miren, miren. No puedo creerlo. Es un ejemplo para todos nosotros. Estamos hoy aquí. Estamos haciendo que las cosas pasen libres. Y eso es un mensaje para todo el equipo a nivel mundial de Agi Technologies. ¿Se puede? Sí se puede. Un abrazo. Bendiciones a todos. Muy bien, muy bien.